Papas a la francesa Vamos a rebanar la papa Ustedes deciden el grosor de la papa Las vamos a poner en una coladera porque las tenemos que enjuagar de todo el almidón que traen Ya sea en una coladera o las ponemos en una ollita con agua a quitarles todo el almidón En lo que rebanamos las papas para enjuagarlas y quitarles el almidón En una ollita con agua vamos a poner un chorrito de vinagre a que hierva el agua Vamos a quitarles bien todo el almidón a la papa Ya empezó a hervir el agua Pondremos las papas que enjuagamos, las pondremos durante 10 minutos Ya pasaron 10 minutos, vamos a apagar la estufa Vamos a quitar las papas del agua caliente y vamos a darles choque térmico O ya sea agua fría o aquí tengo hielo Le voy a poner agua Y necesitamos que tenga el choque térmico para que en el momento deje de cocerse la papa Aquí la dejaremos un momento en agua muy fría o agua con hielo Ya que enfriaron les vamos a quitar el agua donde las pusimos con hielo Las dejaremos escurrir un momento Ya que escurrieron bien las papas las vamos a poner sobre un trapo limpio Y las vamos a secar Ya que para freírlas, si tienen humedad Salpica mucho el aceite y estarán listas para freír De esta manera logramos que se cocieran por dentro Y a la hora de freírlas Vamos a lograr que doren y queden deliciosamente crujientes por fuera Vamos a freír las papas a la francesa Ya sea en una freidora, en un sartén, en alguna ollita, cazuelita Vamos a poner suficiente aceite nuestro sartén Vamos a ir poniendo las papas Aquí las cuidaremos a que queden doraditas por fuera Cuando las saquemos en un plato con un papel absorbente, una servilleta, las vamos a poner Se podría decir que ya están listas Aquí todo depende de que tan doraditas las deseen Las vamos a sacar Si deseamos, le podemos poner un poquito de sal Muchas gracias por haberme acompañado a hacer estas deliciosas papas a la francesa Si no te has suscrito, te invito a suscribirte Comparte y dar like Así me ayudarás a que tenga yo más suscriptores Y como esta receta y muchas más haré Ya que son fáciles, sencillas y la mayoría son rápidas Vamos a probar que tal nos quedaron ¡Mmm! 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 Muchas gracias por haberme acompañado Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!